Hey que onda banda de youtube como están espero que estén muy muy bien y bueno este vídeo como ya vieron en el título vamos a parar un poco y los temas del jailbreak y ha habido muchas decepciones estamos más al pendiente en twitter recuerdo en nuestro twitter y facebook publicamos todo antes de publicarlo aquí en youtube los invito a que nos sigan por allá el tema de hoy es un tanto más particular porque hoy la verdad estoy muy emocionado de anunciar que ya es prácticamente oficial que vamos a estar haciendo directos cada dos semanas una especie de podcast en vivo aquí en youtube que yo creo que muchos de ustedes lo habían esperado y más que nada si les gustaron nuestros directos anteriores el último fue en mi canal que si no lo han visto se los dejo en la descripción nos la pasamos súper bien para los que no están enterados hacemos directos sobre apple más que nada con el canal de apple fácil con mp tech y recientemente se nos unió un light entonces bueno realmente somos cuatro canales cada uno tiene su punto de vista pero al final de cuentas hablamos del mismo tema y la verdad es que más que hacerlo por trabajo se puede decir de alguna manera nos la pasamos bien charlando entre amigos que es lo importante yo creo que eso es lo que ha dado la buena vibra en los otros directos pero bueno este vídeo es para anunciarles en este caso vamos a hacer un poco más oficial se va a llamar tardes tecnológicas como van a poder estar viendo en la pantalla y esta primera emisión ya oficial ya no tanto como como hay un poco más regular va a ser en el canal de matú mp tech se los voy a dejar en la descripción de acuerdo para que se vayan a su canal y este viernes a las 4 pm hora de méxico vamos a estar en vivo en su canal lo importante aquí es que aparte de estar entre nosotros hablar de la actualidad y tal van a poder colaborar ustedes ok que para eso es este anuncio para animarlos a que vayan al directo y los vamos a dejar pasar a la emisión que charlen un rato con nosotros algunas preguntas que quieran hacernos claro y posteriormente pues vamos a estar ahí pasando personas todas las que quieran pasar de acuerdo cuantas más sean mejor y pues nada la verdad es que muy emocionados este proyecto del canal sigue creciendo ahora pues mucho más ya teniendo esto un poco más oficial así que para todos mis seguidores fieles los invito que también me vayan a seguir en este nuevo proyecto que la verdad todos estamos muy conmovidos y le vamos a echar todas las ganas a ver si después se sacamos nuevas nuevas maneras de hacerlo quizá no sé algún sorteo pero bueno eso ya lo estaremos viendo en un futuro y de momento como les digo este viernes 4 pm hora de méxico ya nada más hagan la conversión a su país para que nos puedan ir a ver ahí así que nada era un vídeo rápido y creo que se está haciendo un poco tardadito ya saben que yo soy george de queen footage no olviden seguirme en las redes sociales que van a aparecer al final del vídeo o en la descripción y siempre pensamos más allá bye gracias